versículo 20 porque todas las promesas de Dios son en el sí y en el amén por medio de nosotros para la gloria de Dios les recuerdo que Pedro en su segunda carta capítulo 1 versículo 4 dijo que esas promesas son grandísimas, preciosísimas así lo expresa el apóstol en su segunda carta capítulo 1 versículo 4 nos son dadas grandísimas y preciosas promesas el apóstol Pablo esta vez a los corintios les menciona porque todas las promesas de Dios son en el sí y en el amén por medio de nosotros para la gloria de Dios Dios es fiel y sus promesas son fieles y verdaderas se han cumplido y se van a cumplir a su tiempo hay promesas que ya están cumplidas y hay promesas que están para cumplirse todavía por ejemplo el Señor Jesús dijo en Mateo 18, 19 y 20 otra vez os digo si dos de vosotros se convinieran en la tierra acerca de cualquiera cosa les será hecho por mi Padre que está en los cielos esa es una promesa cuántos creyentes han experimentado esa promesa se ha juntado el matrimonio cuando hablamos de matrimonio estamos hablando de la mujer y el hombre y ya cuando hay hijos ya la familia van a pedir algo a Dios y Dios se los ha cumplido y ya en el 20 dice por donde están dos o tres congregados en mi nombre ahí estoy yo en medio de ellos esa es otra promesa esa promesa se hace real pero tiene sus requisitos porque no vamos a pensar que que en cualquier congregación el Señor se va a presentar y se va a poner en medio de la congregación no tiene sus requisitos ¿qué requisitos? uno está en Juan 14, 21 el que tiene mis mandamientos y los guarda ese es el que me ama y el que me ama será amado por mi Padre y yo le amaré y yo le amaré y me manifestaré a Él solo oiga la expresión la palabra del Señor el que tiene mis mandamientos y los guarda ese es el que me ama y el que me ama será amado por mi Padre y yo le amaré y me manifestaré a Él ¿qué hay que hacer? guardar sus mandamientos no está malo para recordar el Salmo 119, 63 compañero soy yo de todos los que te temen y guardan tus mandamientos Mateo 28, 19 y 20 los últimos versículos enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado y aquí estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo amén promesas que se hacen realidad siempre y cuando que nosotros cumplamos con ciertos requisitos que están registrados en la Biblia todas las promesas capítulo 7 miremos una promesa en el capítulo 7 de los hechos hechos los hechos capítulo 7 su versículo especialmente en esta palabra es el 17 pero cuando se acercaba el tiempo de la promesa que Dios había jurado Abraham el cual el pueblo se multiplicó y creció en Egipto pero cuando se acercaba el tiempo de la promesa que Dios había jurado Abraham el pueblo se multiplicó en Egipto creció y se multiplicó en Egipto las promesas de Dios siempre lleva juramento por eso el apóstol dijo en el capítulo 4 parece de los hebreos para que por dos cosas inmutables en las cuales es imposible que Dios mienta Dios no puede mentir y las dos cosas son promesas y juramentos son las dos cosas cuando Dios promete y jura no hay fallo su palabra es real se cumple a su debido tiempo Dios le había hecho a Abraham esa promesa según el capítulo 13 de Génesis le dijo Dios a Abraham ten por cierto que tu descendencia va a ser oprimida y maltratada cuatrocientos años a los cuatrocientos años yo los voy a sacar de Egipto es una promesa pasó cien años doscientos años trescientos y pasaron los cuatrocientos años la promesa de Dios se cumplió porque Dios sacó al pueblo de Israel de Egipto oigamos en el capítulo 12 estoy hablando voy a hablar un poco de las promesas de Dios tal vez son las dos tres promesas capítulo 12 de Génesis por favor capítulo 12 su versículo es es esta palabra que voy a leer del éxodo perdón éxodo 12 y su versículo es esta palabra que dice versículo treinta y siete partieron los hijos de Israel de Rameses a su corto como seiscientos mil hombres de a pie sin contar los niños solo gente grande ¿cuántos? como seiscientos mil hombres más de medio millones más de medio millón y entraron en Egipto setenta personas según el capítulo diez veintidós del libro de Deuteronomio diez veintidós setenta personas entraron en Egipto cuando salieron más de seiscientos mil hombres sin contar los niños cuántos serían los niños a ver era una cantidad ya eran más de un millón no nos contaron los niños dice que medianoche salieron de Egipto según el versículo cuarenta el tiempo que los hijos de Israel habitaron en Egipto fue cuatrocientos treinta años cuarenta y uno y pasados cuatrocientos treinta años el mismo día todas las huestes de Jehová salieron de la tierra de Egipto es muy importante conocer saber de las promesas de Dios una de sus promesas estamos mirando que Dios le hizo Abraham Israel entró con setenta números y a los cuatrocientos treinta años salió más de seiscientos mil hombres sin contar los niños pero su salida de Egipto fue muy lamentable porque lamentable porque Dios mató a todos los primogénitos de Egipto una novedad cuando salió Israel de Egipto y una gran mortandad que hubo que lamentación que lloradera donde no había casa o no habían lágrimas Israel salió de Egipto partió para la tierra que Dios había prometido y jurado Abraham cuando se cumplió el tiempo de la promesa Dios cumplió su palabra pero la salida de Israel de Egipto fue muy lamentable la muerte de los primogénitos una lloradera en todas las casas porque no había casa o no había muerto desde la primogénito de lo humano hasta los animales murieron una gran novedad una gran lamentación mientras aquellos estaban llorando enterrando sus muertos Israel saliendo de Egipto Dios cumplió su promesa a los cuatrocientos treinta años maltratada oprimida cuatrocientos años y el tiempo total de habitación en Egipto fue cuatrocientos treinta años setenta personas entradas y salieron más de seiscientos mil hombres sin contar los niños esa es una promesa que cumplió Dios a Israel capítulo catorce de Juan le vamos a mostrar las cuatro promesas que Dios algunas cumplidas y las otras están para cumplirse Juan capítulo catorce su versículo es dos en la casa de mi padre muchas moradas hay si así no fuera si así no fuera Dios lo hubiera dicho voy pues a preparar lugar para vosotros y si me fuera y os preparar el lugar vendré otra vez y os tomaré a mí mismo para que donde yo estoy vosotros también estéis esta es otra promesa y exclusivamente lo hizo el Señor con los discípulos no sólo con los presentes como está escrito en capítulo 17 no ruego sólo por estos presentes sino por los que han de creer en mí por la palabra de ellos entramos también nosotros porque hemos creído en el evangelio que los apóstoles predicaron y que se está predicando a toda criatura en el mundo en la casa de mi padre donde está la casa de Dios hermano la misma vida explica en la segunda carta a los corintios capítulo 5 versículo 1 sabemos pero sabemos que si esta casa terrestre este tabernáculo se deshiciere tenemos de Dios una casa un edificio no hecha de manos en la casa de Dios donde está tenemos en el cielo se lo voy a mostrar mejor porque lamentablemente hay creyentes que no leen su biblia y esos no están claros capítulo 5 versículo 1 de segunda de corintios porque sabemos que si nuestra casa si nuestra morada terrestre este tabernáculo se deshiciere tenemos un de Dios un edificio un edificio una casa no hecha de manos eterna en los cielos según de corintios 5 se llama la casa de Dios donde está en los cielos cuando fue edificada eso tiene años salomón dice la sabiduría edificó su casa parece que el capítulo 14 le debo el capítulo solo salomón me acuerdo salomón dijo la sabiduría edificó su casa y donde lo edificó en el cielo dice el profeta edificó en el cielo sus cámaras esa casa está hecha por eso Cristo dice aquí en la casa de mi padre muchas moradas hay si así no fuera si así no fuera yo lo hubiera dicho voy pues a preparar lugar vamos a pensar que el señor ya se fue a preparar la casa esa casa estaba preparada está en los cielos el señor prometió a los creyentes según este versículo 3 si me fuera y os preparara el lugar vendré otra vez y os tomaré a mí mismo para que donde yo estoy vosotros también estéis solo que con la fecha no se comprometió el señor según mateo 24 36 el día y la hora nadie sabe ni aún los ángeles ni el hijo del hombre con fecha no se comprometió el señor no dijo cuando según mateo 24 36 y el espíritu santo lo ratifica en el capítulo 4 16 17 la primera tesalonicenses que dice ahí porque el mismo señor con voz de mando con voz de arcángel con trompeta de dios descenderá del cielo y los muertos en cristo resucitarán primero y luego los que vivimos seremos arrebatados juntamente con él en las nubes para recibir al señor en el aire primera tesalonicenses 4 16 y 17 el espíritu santo lo confirma a los tesalonicenses y a los corintios en el 15 51 en un abrir y cerrar de ojos eso es lo que va a tardar la salida de la iglesia o la tierra será en un abrir y cerrar de ojos el día y la hora nadie sabe 24 36 de mateo pero si va a salir porque el espíritu santo dice en el 10 37 de hebreos porque un poquito y el que ha de venir vendrá y no tardará no tardará va a ser muy lamentable esa salida de la iglesia sobre la tierra porque lamentable porque muchos van a decir señor delante de ti comimos bebimos en muchas plazas enseñaste van a decir los oyentes que no se convirtieron porque quienes son oyentes pero no se han convertido y solo dios sabe si se van a convertir porque ya se les endureció les endureció su corazón lo tuvieron muy cerca endurecieron su corazón y hay quienes lo lamentan hace unos años el señor me llamó a mi yo sentí el llamamiento de dios en el evangelio sentí deseo de aceptar a cristo pero no lo hice que lamentable es lamentable porque una vez y otra vez solo la misericordia y va a haber otra tercera otra cuarta oportunidad por eso cuando se oye la voz de dios no hay que endurecer el corazón porque hace mal el pecador cuando endurece su corazón el señor viene de un momento a otro en un abrir y cerrar de ojos 15 51 de primera de corinios va a ser lamentable va a ser lamentable ya le mencioné los oyentes van a lamentar delante de ti comimos bebimos en chaplaza enseñanzas y los que no son verdaderos creyentes lo van a lamentar señor delante de ti como dice profetizamos en tu nombre hicimos milagros echamos fuera demonios los creyentes pero no eran verdaderos creyentes que lamentable para esos que no son verdaderos creyentes porque los que no son verdaderos se van a quedar porque no tienen el espíritu santo pero los que tenemos el espíritu santo ni uno de los que tenemos el espíritu santo se va a quedar porque es la garantía así se son las arras de mucha herencia entonces estamos esperando el cumplimiento de la promesa del señor que el viene es una promesa y se va a cumplir no se ha cumplido todavía no se sabe cuantos años la iglesia va a estar sobre la tierra y Israel 430 años entró con 70 y salió con más de 600 mil sin contar los niños la iglesia comenzó con 120 120 números comenzó la iglesia ¿cuántos será el número de la iglesia? ¿quién sabe? ¿quién no sabe? nadie lo sabe solo Dios somos millones creyentes en el mundo somos millones pero comenzó con 120 ¿cuántos van a salir? no le puedo yo decir ¿cuántos van a ser millones que van a salir? David no lo menciona solo dice que están muertos serán resucitados los vivos transformados no da número ahí aparte los 144 mil que van a salir de Israel 12 por 12 144 mil nada que ver con la iglesia la iglesia se compone de toda tribu de toda raza según el capítulo 5 de Apocalipsis es una promesa que se va a cumplir de un momento a otro va a ser lamentable para muchas personas para los oyentes y para los que no son verdaderos creyentes lamentable para ellos va a haber lágrimas lamentación y lágrimas correrán de un lugar para otro sentirán hambre de oír la palabra y van a correr errantes de mar a mar no lo van a hallar los jóvenes las doncellas hermosas se van a desmayar de sed no van a hallar la palabra se van a desmayar se van a caer desmayado porque en ningún continente se va a practicar el evangelio se va a cumplir esta promesa otra promesa 524 de Juan tal vez unas 4 voy a hablar Juan capítulo 5 versículo 24 posiblemente ya lo tenga usted en su memoria los que leen la Biblia pero los que no lo ignoran 524 del evangelio según Juan porque aquí no saben leer no saben leer y hay quienes saben leer pero no leen 524 de cierto de cierto digo el que oye mi palabra ya lo oyó hay quienes ya son oyentes por varios años por varios tiempos han oído el evangelio solo que han endurecido su corazón les recuerdo lo que dijo Pablo a los romanos capítulo 2 5 pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios está haciendo mal por endevocer su corazón de cierto de cierto digo el que oye mi palabra y crea el que me envió tiene vida eterna positivo y no vendrá a condenación mas ha pasado de muerte a vida aquí se basó el escritor de que el himno que dice vida eterna el prometió el prometió al que en él al que en él quiera creer aquí se basó ese himnólogo que escribió ese himno de cierto de cierto Dios eso es promesa el que oye mi palabra y crea el que me envió tiene vida eterna por eso Juan en su capítulo 5 versículo 13 de su primera carta dice como dice estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del hijo de Dios para que sepáis que tenéis vida eterna lo escribió Juan en su primera carta 5 13 estas cosas escritas a vosotros que creéis en el nombre del hijo de Dios para que sepáis que tenéis vida eterna ténganlo en su mente en su corazón los textos porque le van a servir algún día promesa tiene vida eterna y no vendrá a condenación mas ha pasado de muerte a vida eterna a vida el señor dijo cuando dio la hora de predicar el evangelio ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura hay muchas clases de criaturas entre las criaturas hay ricos hay millonarios multimillonarios hay pobres hay nobles hay plebeyos según el salmo 49 de 1 a toda criatura si no lo quiere oír ese es su problema ese es muy problema personal pero está ordenado a toda criatura el que creyera y juega será salvo mas el que no creyera será condenado y la primera condenación que sufre el pecador cuando muere es el infierno porque el salmo 9.17 dice los malos serán trasladados al infierno todas las gentes que se olviden de Dios porque Lucas 16.22 dice que el rico murió y fue sepultado y en el infierno a todos sus ojos ya están en el infierno los lamentó pidió misericordia pero ya no llegó la misericordia en el infierno en el infierno ya no llega la misericordia si el hombre le clama a Dios aquí en la tierra le pide perdón a Dios de corazón Dios lo perdona lo salva y lo limpa y le da vida eterna pero lo lamenta ya en el infierno ahí ya no llega la misericordia de Dios es escrito por eso el Espíritu Santo se equivoca cuando dicen el 9.27 de Hebreos y de la manera que está establecido para los hombres que mueren una sola vez y después de la muerte el juicio es porque ya no quedan más recursos después de la muerte el juicio no vendrá condenación mas ha pasado de muerte a vida oye como dice Juan su primera carta 3.14 primera carta que escribió Juan capítulo 3 versículo 14 o veamos esa otra promesa el Señor sus promesas son fieles y verdaderas promesa y juramento y Dios no puede mentir capítulo 3 14 de la primera carta de Juan como lo explicó Juan dice el 3 14 nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida ¿dónde se basó? en el capítulo 5 versículo 24 que él escribió las palabras del Señor pero nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida también nosotros creyentes debemos saber que hemos pasado de muerte a vida Pablo le dice a los romanos capítulo 8 versículo 1 ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús ni condenación del infierno ni lago de fuego muerte segunda porque está hablando Juan hemos pasado de muerte a vida pero no de muerte física porque de la muerte física no estamos libres oiga bien tome nota no está hablando de la muerte física está hablando de la condenación apocalipsis capítulo 20 versículo 15 20 15 dice y el que no se yo he escrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego mientras que versículo 14 dice y la muerte fueron lanzados al lago de fuego esta es la muerte segunda de esta muestra hablando Juan que lástima de los que no están escritos en el libro de la vida que lástima cuando una persona nazi no lo registran en el registro civil hace años se llamaba registro civil ahora se llama RENAP el nuevo nombre actualizado RENAP el que no está registrado no puede comprar ni vender porque no tiene documento pero todos están registrados será raro la persona que no lo registraron si no lo registraron sus padres otras personas lo van a haber registrado en el libro de la vida solo están registrados los que un día se arrepintieron de sus pecados aceptaron a Cristo fueron limpios con su sangre su nombre fue escrito en el libro de la vida para ello ya no hay condenación han pasado de muerte a vida lo dijo Cristo lo ratificó Juan y lo dice aquí Juan en el apocalipsis que el que no se haya registrado su nombre en el libro de la vida será lanzado al lago de juego y el verso 14 dice que es la muerte segunda el verso 10 dice que serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos estoy citando los textos como base porque solo mis palabras no pueden valer aquí están las bases que estoy mencionando esa es una promesa del Señor de la vida eterna y de salvar de la condenación al pecador y la otra ¿cuál es? son cuatro promesas que le voy a hablar capítulo 16 de los hechos versículos 30 y 31 y sacándoles o sacándolos les dijo señores no era de mano todavía señores les digo a los apóstoles a Pablo y a Silas ¿qué debo hacer para ser salvo? una pregunta tan importante ¿verdad? ¿qué debo hacer para ser salvo? ¿y qué se debe hacer? algunos dicen ah para ser salvo no es nada más es el de la noche a la mañana hay que hacer algo hay que hacer buenas obras hay que ofrendar hay que diezmar hay que orar hay que perseverar para ser salvo y le ponen un montón de peros pero el apóstol Pablo le respondió al carcelero cree en el Señor Jesucristo y será salvo esa es promesa al creer en el Señor Jesús lo dijo él 5.24 el que oye mi palabra y crea el que me envió tiene vida eterna y no vendrá con nación mas ha pasado de muerte a vida cree en el Señor Jesucristo y será salvo tú y tu casa le hablaron la palabra a él y a toda su familia sus hijos sus hijas sin duda no eran ni heros que componen la casa la familia y se convirtieron al Señor aceptaron a Cristo fueron bautizados más de medianoche lo estaban celebrando según el versículo 34 llevándolos a su casa les puso a la mesa y se regocijó con toda su casa de haber creído a Dios más de medianoche estaban celebrando la conversión de la familia de la familia no solo del matrimonio de la familia porque el matrimonio es papá y mamá de la familia son los hijos y las hijas convertidos aceptaron a Cristo por la fe en su corazón bautizados nada que estuvieron pensando tanto como hicimos nosotros y repensar repensar para renunciar al mundo para dejar los amigos las amigas los novios las novias tantas cosas que vienen en la tierra que hay en la tierra tronando y lloviendo como dice el dicho convirtiéndose y bautizándose y los celebraron esa misma noche la conversión de él y su casa oye la promesa serán salvos tú y tu casa si usted no se han cometido sus hijos usted dígale a Dios Señor tu palabra dice en Hechos 16 31 serás salvo tú y tu casa porque mis hijos no se han convertido Señor tal vez yo he sido un mal ejemplo hay padres malos ejemplos no es no es de negarlo hay padres que han sido malos ejemplos madres que han sido malos ejemplos tal vez yo tengo la culpa Señor que mis hijos no se han convertido es que no van ni por sí mismos ni por sus hijos yo siempre me acuerdo las palabras que dijo Señor a las mujeres que iban tras de él hija de Jerusalén no lloréis por mí llorad por vosotras mismas y por vuestros hijos dice que hay que orar por uno mismo y orar y orar orar y orar por los hijos para que se convierten al Señor gracias Señor por los hermanos las hermanas que han visto sus hijos convertidos y en comunión hay quien no tuvieron esa dicha se murieron no vieron hijos en comunión posiblemente se convirtieron ya después pero la promesa es serás salvo tú y tu casa esa es promesa y gracias último texto hebreos capítulo 11 33 oigamos el 11 33 de hebreos que por fe conquistaron reinos hicieron justicia como Abraham que le creyó a Dios que su su descendencia iba a ser como las estrellas del cielo 15 6 de Génesis serán como las estrellas del cielo y la mujer era estere de 90 años y Abraham de 100 años y Dios le prometió todavía un hijo de esa edad de 90 y de 100 era imposible hermano increíble a la vez pero Abraham le creyó a Dios 15 6 le fue contada por justicia alcanzó promesa por la fe conquistaron reinos hicieron justicia alcanzaron promesas gracias a Dios por lo que hemos alcanzado esa promesa de ver la conversión de nuestros hijos y aún de verlos ya en comunión por lo menos ya convertidos se goza usted o no se goza hay quienes lloran hermano lloran gracias por la conversión de mis hijos de mis hijas señor de mis nueras señor de mis yernos señor de mis nietos señor de los tatanietos hay tatanietos hay quienes han visto ya hasta la cuarta generación convertidos no solo hemos visto nomás los nietos no hemos visto mis nietos todavía que no lo tenemos todavía pero si Dios quiere lo vamos a tener pero aquí estamos oyendo por la fe alcanzaron promesas y la promesa fue salvo tú y tu casa gracias a Dios por su palabra que nos concede leer que la bendiga en nuestros corazones 262 262 todas las promesas del señor Jesús son apoyos poderosos de mi fe mientras luchan que buscan yo su luz siempre en sus promesas confiaré las promesas del señor Jesús ha dado gracias gracias que en ella para siempre confiaré todas las promesas para el nombre que el señor en sus bondades cumplirá y confiándose siempre para siempre rey hace que la mi alma gozará grandes las promesas que el señor Jesús ha dado grande grande que el señor te pierdas para siempre confiaré todas las promesas del señor sean gozo y fuerza en nuestra vida que el señor león se en la 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 y en su barco de los son del mar grandes que el es las promesas del señor Jesús ha dado grande que eres que para siempre confiaré porque sólo tú eres digno de recibir la honra la gloria y la alabanza gracias te damos Padre Celestial por nuestro Señor Jesucristo porque en Él nos has bendecido con bendiciones espirituales y también con bendiciones materiales te damos gracias por la vida y la salud de tu pueblo los que en esta mañana nos hemos congregado en este lugar y los que también se han congregado en muchos lugares en donde hoy Padre Celestial se realizan reuniones especiales conferencias y cualquier actividad de tu pueblo te damos gracias porque has cumplido el deseo o estás cumpliendo el deseo del corazón de esta familia mayormente de nuestro hermano allá en los Estados Unidos a quien un día tú lo alcanzaste en tu misericordia nuestro Padre y hoy juntamente Señor con Él estamos dándote gracias por esa bendición tan grande que tú les has le has concedido a Él Padre Santo gracias por tus palabras con las cuales nos has hablado las palabras tuyas que nos vivifican Padre que nos edifican y que nos muestran el camino por donde nosotros debemos caminar y nos enseñan también como debemos portarnos delante de tu santa y divina presencia bendícenos todavía lo que falta de este día la reunión por la tarde también la predicación del Evangelio por la noche pero también nos acordamos de nuestros hermanos que están pasando por tristeza por dolor por enfermedades como nuestro hermano Morabel y su familia nuestro Padre y cuantos no cabe duda están afligidos tristes desconsolados pero tú puedes consolar esos corazones afligidos nuestro Padre de nuestros corazones acepta las alabanzas que te hemos cantado Padre celestial la oración que te bendimos tan solamente en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo Amén un momentito de atención anunciamos al pueblo del Señor que a la una de la tarde clase bíblica para los niños dos con treinta nos volvemos a reunir para la enseñanza de la palabra del Señor también a las seis de la tarde la predicación del Santo Evangelio todos están cordialmente invitados también dice que hay alimentación para todos para que nadie se vaya a su casa vecinos circunvecinos invitados hay alimentación para todos también si hubiera algún hermano o hermana que desea ser examinado para su bautismo puede pasar a partir de estos momentos aquí están los siervos del Señor Jesucristo para oír el deseo de su corazón únicamente y muy buenos días para todos los siervos ya